De vuelta con las informaciones le vamos a contar sobre este proyecto que nace en común entre Propadel Machalí y también la clínica Clever Salud que abrió hace pocos días sus puertas. En el marco de la inauguración de este club, de este nuevo deporte que se ha tomado la atención de diversas personas en nuestra región, la clínica impartió stands que estaban destinados a ayudar a los deportistas en este campeonato de pádel ahí en Machalí. Vamos a revisar las declaraciones tanto del club de pádel como también de clínica Clever Salud para conocer sobre su inmersión en el deporte regional. Que resulte todo bien, que el pádel siga creciendo como lo he estado haciendo hasta ahora y hoy está acompañado de muchas marcas que también nos están apoyando en este evento. Hemos creado una alianza con Clever Salud que al final es una clínica que partió hace muy poco acá en Rancagua y ha tomado mucha fuerza. Quisimos hacer una alianza con ellos para poder entregarles un mejor servicio a los jugadores, tener atención de primera, para prevenir lesiones, para que puedan prepararse antes de jugar, después de jugar. Así que está muy bueno porque los jugadores lo necesitan y algo que nos han venido pidiendo desde hace mucho tiempo. Bueno, lo ideal es que nos mantengamos constantemente apoyando el deporte, por lo cual colocamos stand en este caso en el campeonato de pro pádel para entregar servicios de masaje, de evaluación de lesiones. Y bueno, la idea es mantenernos constantemente durante todo el año apoyando el deporte. Son 30 años que ya llevo participando en este deporte y que nos inviten hoy día, más que ahora una exhibición, es una muestra de que este deporte, yo tengo hoy día 62 años, de mostrarle que efectivamente se puede jugar durante toda la vida y es un deporte que nos viene a mejorar la calidad de vida. Así que sin duda que había que estar presente para toda esta cantidad de gente que se ha volcado a este deporte, que es una maravilla. Bueno, ya el pádel llegó, como dijo Coco, para quedarse. En realidad el pádel ya no es una moda, sino que ya es una realidad, un deporte que integra prácticamente a todas las familias. Siempre me preguntan por qué pasa este fenómeno, porque integró a todos. Hombre, mujer, chicos, grandes, no tiene distinciones. Invito a todos a participar, sobre todo a gente ya mayor, que pueda jugar porque es un deporte muy amigable. Esa es la mezcla perfecta en realidad. Así que sí, el deporte siempre da salud, así que seguimos tratando de practicarlo lo que más se pueda.